¿Cómo estás, Eric? Bienvenidos a su programa Sex Adicto. Ya hemos venido conversando en los programas anteriores acerca de la vacuna contra el VIH, la importancia que tiene, y hoy día tenemos con nosotros a Eric Ramos. Él es voluntario de estudio de vacunas y nos va a contar su experiencia como voluntario en este estudio. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, yo participé en un estudio de vacunas. Básicamente, cuando me enteré de estos estudios, era estudiante de medicina. Fui un médico y otra gente de estudios que nos presentó a algunos estudiantes y quienes querían poder participar voluntariamente. Qué bueno. ¿Qué te motiva exactamente a participar en un estudio de vacunas? ¿El hecho de ser estudiante en ese momento? ¿Cuál es tu real motivación? Básicamente fue el hecho de poder ayudar a otras personas. Ya en esa época, estamos hablando casi de unos 10 años atrás, tal vez 12, ya muchas personas estaban en este país afectadas por el VIH. Y había poco o casi nada que se conocía acerca de esta enfermedad y de la manera de protegerse o tratar de evitarla. Eric, ¿cuáles son los mayores temores que enfrentaste en ese momento para participar en un estudio de vacunas? Bueno, yo creo que lo más saltante en ese momento fue la posibilidad de contagiarte por la vacuna. Sin embargo, todo el mundo sabe que eso es imposible. Y cuando, por ejemplo, tu familia, tus amigos, se enteran que tú estás participando en un estudio de vacunas, ¿cuál es el comentario? ¿Cómo lo ven ellos? O sea, si tú pensabas que podías de repente enfrentarte, ¿cómo tu medio, cómo lo ve? Claro, yo creo que para ellas era un poco esta situación de que estás loco, ¿no? O sea, probablemente hacer un estudio así y hacer estos comentarios. Pero finalmente se dan cuenta que lo que uno hace es tratar de sumar a un grupo de personas que hace un esfuerzo grande para buscar una vacuna que lleve a no terminar esta enfermedad. Ahora, en el estudio en que tú participas, ¿cuánto tiempo ya llevas dentro de este estudio? En realidad, en el estudio de la principio duró más o menos 5 años. Y ya habré terminado hace unos 3 o 4 años. Y digamos, ¿has visto que ha habido algún tipo de aporte? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál ha sido el resultado, la experiencia de participar en esta historia? La idea que uno busca es tratar de buscar una vacuna que sea efectiva. Y como muchas enfermedades, a veces eso a lo largo del tiempo demora. O sea, esta parte de la vacuna en la que yo estuve simplemente fue un granito de arena, ¿no? Para poder mejorar el sistema. Porque finalmente hasta ahora actualmente no se encuentran en una vacuna disponible, ¿no? Sin embargo, las diferentes compañías farmacéuticas siguen buscando. ¿Eso significa que se siguen haciendo estudios y se siguen necesitando de voluntarios? Así es. Y por ejemplo, tú, ¿cuál sería el mensaje final? ¿Qué mensaje tú le darías a las personas que nos están observando? ¿Cómo las motivarías para que ellas participen en un estudio de vacunas y no tengan miedo de hacerlo? Ok. Yo creo que lo más importante es el hecho de participar de manera desinteresada, ¿no? En este tipo de estudio. Porque finalmente uno, a título personal, a veces no tiene ninguna ganancia a corto plazo. Pero digamos, en términos mundiales, o sea, cada uno de estos participantes, los cuales se enrolan en diferentes países del mundo, ayudan a que en algún momento la vacuna pueda ser efectiva, ¿no? Y yo le diría que no tengan miedo a participar, ¿no? Que no hay ningún temor. Que hoy en día todos los estudios están bajo estrictas medidas de seguridad. Y que traten de apoyar y no sean indiferentes a esta enfermedad, ¿no? Que es un flagelo para todos. ¿Y tú qué haces actualmente? Bueno, actualmente trabajo en un laboratorio de investigación. También en la lucha contra el VIH. Ok. Estás ahora, entonces de alguna forma sigues participando de manera activa para poder luchar contra el VIH. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Eric. Y ya saben, ¿cualquier información o contacto, Eric, para de repente alguna persona que quiera ser participante? Aquí nosotros tenemos una línea gratuita, que es el 0800-17432. Y nuestra dirección es en la sede de Barranco, en Miguel Grau, 1010. A ver, si repites, ¿la línea gratuita tienes ahí? Sí. Ok, la línea gratuita, entonces, es, nos dice 0800-17432. 0800-17432. Y la sede de Impacta queda en Barranco, Avenida Miguel Grau, 1010. Y esta es la página web. Bueno, ya saben, si quieren participar, ser parte de un estudio de vacunas contra el VIH para poder de alguna manera contribuir y encontrar alguna cura para este mal, pueden comunicarse y pueden visitarlos. Muchísimas gracias, Eric. Gracias a ti.